Y que el pueblo sepa que estaremos vigilantes para que en este proyecto de presupuesto no solamente lo conozca una comisión bicameral de 19 legisladores entre senadores y diputados. Mientras el contenido del proyecto de presupuesto general de la nación para el 2019 está bajo estudio de una comisión bicameral, siguen los escarceos nada amorosos entre representantes del equipo económico del gobierno, la oposición política y los llamados economistas independientes. Todos ellos se toman su tiempo para analizar cada partida del proyecto, un presupuesto deficitario que la oposición dice está cargado de deudas y que, desde el gobierno, lo defienden como una pieza de corte social elaborada como un instrumento al servicio del desarrollo. El más reciente enfrentamiento entre funcionarios del gobierno y la oposición lo protagonizaron el ministro de Hacienda, Donald Guerrero, y el diputado del PRM, Wellington Arnott. Solicitando al Poder Ejecutivo vía el ministro de Hacienda una explicación del detalle de cómo se piensa, de manera oculta o de contrabando, incluir 66 mil millones de pesos en cuentas por pagar. El diputado Arnott pidió una relación y se le va a someter la relación de los pasivos que van a ser pagados durante el año 2019. El proyecto de presupuesto general para el 2019 debe ser aprobado antes de que concluya el 2018, asciende a un monto que supera los 921 mil 810 millones de pesos y contempla préstamos por 4 mil 443 millones de dólares, lo que representa el 5.4% del PIB. Más del 50% de esos recursos se utilizarán en la amortización de deuda pública y representan más del 25% del presupuesto. Hay que reorientar el gasto. El gasto debe ser dirigido a solucionar los principales problemas de los dominicanos. A pesar que desde el gobierno se insiste en que el 45% de lo presupuestado para el año que viene tiene un componente social, el proyecto elimina la indexación por inflación en el impuesto sobre la renta de las personas físicas, lo que se traduce, según el opositor dirigente de Alianza País, Guillermo Moreno, en una disminución del salario de los trabajadores. Independientemente del debate en torno al tema entre funcionarios del gobierno y la oposición, lo que no entra en discusión son los 220 mil 867 millones de pesos que en el 2019 dejarán de pagar al Estado Dominicano sectores privilegiados con exenciones y exoneración de impuestos. No se está registrando en un año determinado unos gastos y se busca financiamiento el año siguiente para cubrir. A las exenciones y exoneraciones de pago de impuestos se agrega lo que economistas y expertos en la materia definen como mala calidad del gasto que consume millones de pesos en nominillas de las instituciones públicas, subsidios especializados, comisiones en cadena y otros vicios propios de un Estado que no ha logrado superar debilidades administrativas. Para Proceso, Francisco Javier